España dio a conocer que la cuarentena a los turistas y visitantes extranjeros se eliminará el 1 de julio a fin de reactivar el turismo internacional y las industrias locales más empleadas por los visitantes. El anuncio fue realizado por el Palacio de la Moncloa luego de la reunión virtual de los representantes ministeriales para abordar el avance del combate a la pandemia y la posibilidad de abrir las fronteras para viajeros de actividades no esenciales. Hasta ahora los arribos internacionales a España demandan una cuarentena de 14 días para evitar la reexpansión del COVID-19. Pero en los últimos días el gobierno del presidente Pedro Sánchez ha promovido tanto el turismo nacional como el internacional para reactivar la economía. Por otro lado, las dos ciudades más visitadas del país, Madrid y Barcelona, han iniciado este lunes la fase 1 de salida del confinamiento, lo que permite una ligera libertad de movimiento. Gracias por ver el video. Gracias.